Estamos con Yasmín, bienvenida y queremos que nos cuentes eso, ¿no? ¿Qué colores, miren ustedes, para que tomen el nota y que puedan además tener claro, ¿qué colores nos ayudan, por ejemplo, con este sol tan fuerte que tenemos? Claro que sí, para este verano tenemos que optar por los colores claros, que nos va a favorecer bastante. Además, saben que el negro atrae más el sol, entonces eso no queremos y no nos va a favorecer. Está bien, ahí tenemos. Nada con el negro en esta temporada. Nada con el negro, aquí tenemos una opción de un outfit súper casual, lindo, que es un corset en color beige y el pantalón blanco, que es un modelo torero, muy solicitado este verano y tiene diferentes detalles, desde los rasgados, los hilos, muy lindo. Torero por lo que va hasta ese punto. Un poco más abajo de la rodilla. Más corto, sí, como lo estamos viendo. Y las chicas lo pueden usar con tacos, con unas sandalias, con zapatillas y va a combinar muy bien. Para la ventilación. Ahí está, entonces, tonos blancos, ¿no? Tonos blancos. Oye, a ver, vamos con la segunda modelo y ahí lo que vemos, el jean sigue. El jean sigue, claro que sí. Sí, e incluso la combinación, cómo estamos jugando con el top blanco, hace que estés más fresca incluso. Y esta falda, que es un modelo cargo más urbano, que muchas chicas aún lo siguen buscando, aquí en France lo van a poder encontrar. Los detalles de los bolsillos, muy lindo, moderno y sobre todo también vas a estar fresca. Eso. Nunca pasa de moda. Nunca pasa de moda. Y lo que buscamos es estar frescas, cómodas en el verano, porque claro, con tremendo sol uno lo que necesita es eso, ¿no? Prendas ligeras. Seguimos con más. A ver, entonces aquí es blanco y el denim que sigue presente. Otro conjunto, mira. Aquí estamos haciendo la combinación del denim con denim, un topsito que lo van a poder encontrar ya en tienda de Ramses y también este pantalón torero que ya tiene focalizados, es un denim más claro, los rasgados, el brillo, incluso con correa para darle ese toque más chic. Ah, el torero está de moda. Claro que sí, está de moda. Hay muchas chicas que ya quieren bailar el torero. Sé que sí. Pongan la de Chayana. Pongan la de Chayana. Perfecto, ahí está entonces la moda, miren ustedes, para poder también sentirse un poco más fresca, porque a veces te dicen, no, al trabajo no puede ser el shortcito, ¿no? Estos rasgados también, no son de moda. Son bonitos. Te parece bonito. Ok, par. Este es el detalle. Muy bien, excelente. Es el detalle más atrevido también para aquellas chicas que son más coquetas. Sí, es. Ay, mira, qué bonito ahí el top con su lazo. Los chicos también usan rasgados también. Claro, también ellos. Dios, mira, esta combinación me encanta para aquellas chicas que tienen algún almuerzo con las amigas, con el novio, pueden usarlo, porque los colores que están combinando son colores neutros. La blusa en color blanco con ese detalle de lazo que ahora está de moda la moda coquet, entonces con esto lo van a quedar muy bien. Y esa es la moda coquet, así que tengan... Claro, que tenga un detalle de lazo, que sea más romántico, y aquí estamos combinándolo con una falda en color beige. Si se dan cuenta, es un modelo bien clásico, pero tiene el corte de la abertura en la parte de al centro. Ajá. Y el tema del calzado también. También blanco, ¿no? Ajá. Y bien ligerito, ¿no? Súper ligero para que lo puedan usar en su día a día. Esta combinación de aquí a mí me fascina porque tú sabes que todas las jovencitas tienen diferentes actividades y lo van a poder usar. Claro. Tiene un topsito, también el short, que es un modelo cargo. Y además tiene el corte corazón y las tres pinzas para que te arme muy bien. El corte corazón. Y las tres pinzas. Ahí está la... Encuentra en la parte de atrás, como estamos viendo, por favor, modelo, ahí está. Ahí va. Va a resaltar muy bien la figura y aquí Katherine lo está luciendo súper bien. Y los colores de blusa, entonces, o politos que recomiendan ustedes son colores claros. Blanco, en este caso como mostaza, amarillo, ¿no? Esos son los colores que se deberían utilizar. Claro, también pueden usar los estampados como las flores, el color rosa, incluso mi outfit también. También, claro. Es de la marca Ranset, entonces estoy jugando con los colores para estar más fresca. Y algo más importante también es la tela, la tela de la blusa que ustedes están buscando, una tela ligera, fresca. De algodón, ¿no? Efectivamente. Efectivamente. Ese top también está lindo, ¿no? Está lindo, mira, perfecto para poder ir a la playa, a la piscina, el short y los detalles. Son detalles distintos que solamente lo van a poder encontrar en Ranset. Claro, y las chicas que están bronceadas ahora. Mira, Lucho, ya se dio, ya se dio, ya está dado, ya Lucho. Es que tienen que lucirse, pues, claro que sí, claro. Me veo observador. Y para las adolescentes también, por favor. Claro, para todas las jovenes. Es la moda, ¿no? ¿Qué ha vuelto en este verano? Cuéntanos. Bueno, aparte de los shortcitos, faldas también. También tenemos faldas shorts que te va a encantar para aquellas chicas que quieran sentirse más seguras. Esta es una opción que tenemos. Si te das cuenta, en la parte de adelante es un modelo falda, pero se voltea el... ¡Falda shorts! Para que sean más cómodas, seguras e incluso en la parte de adelante tiene ese detalle asimétrico de esos motones, el cierre, diferente. Claro. Y el corset también lo encuentras en la tienda, lindo. Uno no se da cuenta. Claro, por adelante es una faldita, una mini. Pero en realidad, mira Lucho, falda shorts. Sí, sí. Me acabo de percatar. Me parece muy bien. Ya lo había visto. Ha probado. Muy lindo, muy lindo. Muy bien. Será probado. Y lo mejor es que te cuento que en todos los modelos que estamos viendo, que los toreros, los shorts, las faldas van a poder encontrar tallas desde la 26 hasta la 36. Es de la marca Ranset Jeans y lo encuentran en las redes sociales como Ranset Jeans. Ese también es igual, ¿no? ¿Me parece falda primero? Claro, es un modelo similar, pero tiene ya diferentes focalizados. Estamos jugando con la tela del denim y lo estamos combinando con un corset color rosa. Ah, acá la moda es falda short, entonces, que también ha vuelto. Y el tema es casteadito también. Y la recomendación, ¿no? Colores claros, sigue presente el tema del denim. Así que ahí están las opciones de las cuatro modelos ahí para que lo puedan mostrar. Una vez más pasada de las chicas. Las prendas de verano ideal, el short faldas y mucho más van a poder encontrar en Ranset. Y les cuento que este viernes 2 de febrero hay un súper desfile por la agencia Ola Lima y ahí va a estar presente la marca Ranset Jeans. Ah, magnífico. Muy bien, ¿no? Maravilloso. Gracias, chicas. Gracias por estar aquí. Excelente. Ahí está. Muy buenas alternativas. Así es. Muy bien. Entonces, colores claros y evitar un poco el negro porque ya saben que atrae, pues, el tema del sol. Uno también lo va sintiendo, ¿no? Nos quema más. De inmediato. Atrás de todos los radios. Bien.